A ver Roy A ver Por eso baila, salta, grita Y a la abuela me decía No retimas de la lucha de gritar No controles, no poderes, no suben Y no lo miren, sientan, voy mal Deja que tu mente se relaja, pero no dilenca el revés Por eso baila, salta, grita No te deprimas, no te deprimas No te deprimas, no te deprimas Puedes gritar No te deprimas, no te deprimas No te deprimas Trata, baila, sube, va Sueñar y exaltar como yo Canta, baila, sin parar Sube, baja, con libertad Suena, fríe, como yo Salta, grita Oh, 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 ojo Erres pa' boca, joder, está joder Eres torre, eres saco que masa Coque maza Que beba, bueno, tiene messedo Y tampoco quiero levantar a pensar No lo tienes en ti, no te lo debes con carita de mí Por eso baila, salta, grita No te reprimas, no te reprimas No te reprimas, no te reprimas Puedes disfrutar No te reprimas, no te reprimas No te reprimas, no te reprimas Trata, baila, sube más Sueña, diga, salta como yo